Bien, ultra sencillo, primero te voy a enseñarte como hacer las quesadillas, después te voy a enseñar a hacer la salsa, pero tengo una técnica entretenida y distinta para mostrarte como las vamos a cocer. Ya, el item quesadilla es ultra fácil de hacer, es ideal, no saca de apuros, hoy día es jueves, se viene el fin de semana, por ende es buena alternativa tener esto a mano si vas a invitar a tu casa. Lo que hice con la cebolla, simplemente la doré en un sartén con un poquitito de aceite de oliva, esta que tengo acá, cuando estaba doradita le agregué un poco de azúcar, sal, pimienta y dejé que el azúcar se derritiera. Listo, cebolla caramela, ¿ok? Tengo acá mis tortillas para taco, entonces le voy a poner el queso que yo quiera. Acá tengo azul o queso roquefort, ya, ralladito, ya, acá tengo, por ejemplo, tengo cruyer, ya, acá tengo varios tipos de queso. Eso con un tequilazo. Esto fue lo que dejaron las chiquillas después de los comerciantes que vienen a picar, pero para mostrarles un poco, tenemos azul, tenemos parmesano, tenemos mozarella, tenemos mantecoso, tenemos distintos queso. ¿Ah, si el parmesano? Este, con la cascarita negra, sí, bueno, oye, ¿ah? ¿No puedo comer un pedacito de este que está ahí? Sí, amiga, sí, amiga, hoy día estoy ultra buena onda, vale, ya, le ponemos cebolla caramelada también, cállense, así, vamos a esparcir, y le quiero poner un poquito de otro queso, oye, mientras más queso le pongamos, mejor, ya, así, pero miren la cocción. Sí, déjame escuchar. Oye, oye, mucha risa, mucha risa. A ver, ¿qué es lo que? Ya, aquí lo voy a tapar. Tengo acá un sartén, tengo otro un poco más chico en un costado, y necesito algo de mucho peso, ya, puede ser ladrillos, puede ser una olla bien pesada, porque mira, perfectamente lo puede hacer en el horno, pero también lo puede hacer en un sartén, y me gusta este porque tiene unas rayitas, entonces le va a dar como, como ese, como doradito. Sí, claro. Pongo mi quesadilla acá, ya, sartén bien caliente, voy con un sartén un poco más chico, y sobre este pongo peso. Ya, Felipe, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hago? Con esto se aplana la quesadilla, es como que tuviera una plancha personal. Perfecto. Ya, como esas planchas que están en los restaurantes, como, shh, pero uno, uno tiene como una, ¿verdad? ¿Sanduchera se llama? Sí, como una sanduchera. Podría hacerlo también si alguien tuviese... Perfectamente, perfectamente, pero lo vamos a hacer así, y de repente es una buena alternativa. Incluso la próxima semana les vamos a hacer un pollo, así, lo que hace es que quede plano, que quede chato, ya, que es lo que queremos un poco. Voy a coser esto, y mientras tanto... ¿Y cuánto rato? Ah, tú lo vayas mirando aquí este doradito. A ver, que se cantó abajo, están mirando. Ay, qué tanto. Pero no, me llegó un dato respecto a la... Oye, ¿escucharon o no? Que el principal causa divorcio. ¿Qué es? El matrimonio. Gracias, gracias. Gracias por tu aporte, pollo. Gracias por tu aporte. ¿Está bien? Se va, ahí se va. Salta, voy a bajar así. Se va, se va. Si va a invitar a mucha gente, también lo puede hacer en el horno, pero también pueden ir saliendo. Las quesadillas, a medida, da lo mismo. Salta, voy a bajar así.